Amigo ¿Quién está ahí esperando? Chame Ay, qué será Ay, qué look, che, la verdad Me siento muy identificada Con esta ropa Hola, buenas noches Muy buenas noches Hola Vi, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz cumpleaños Gracias, ay, 21 años 21 años, unas felicidades totales Gracias Vi, ya son las 12 Ya son, no sé, ya es cumpleaños, hija Gracias, gracias Bueno, casualmente, casualmente Te estuve viendo Y cumpliste No solo hice bailar a Alfa y a Ariel Sino que los hice bailar juntos Y bailó toda la casa Sí, 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 claro, lo vi Lo vi, lo vi Bueno, nuestro secreto tiene que seguir Obviamente siendo un secreto ¿Está claro eso? Por supuesto, no pienso abrir la boca Bueno, como cumpliste Vas a tener tu soñada pulpa Qué divertido, no, no Va a estar muy bueno Pero para mí es muy importante que tengas que guardar el secreto Obvio Es entre vos y yo Después del cumple, si me preguntan lo puedo contar o tampoco No, nunca Ok, ok, nunca Bueno, que pases un maravilloso día Muy felicidad, feliz cumpleaños Me pone muy ansioso decir cosas con los cumpleaños Es un tema mío Gracias a mí Me gustan los cumpleaños Estoy feliz de pasar mi cumple acá La verdad que va a ser un cumple único en la vida Gracias por la fiesta Estoy feliz de que estés acá, obviamente Gracias, gracias por la fiesta Porque vamos a festejar mi cumple Bueno, a festejar y a pasarlo lindo Besitos Estás invitado, eh, si quieres venir Muchas gracias Te mando un beso Chao Adivinen Mariela y Pulpartín Sí, sí, ya me deseo Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Julieta Que lo cumpla feliz Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Sí, sí, ya me deseo Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz La mentiaba La caón Que lo rompió Sí, Robinson Está el 21, eh Ah, dale Sí Que pensé que todos juntos Haciendo un nuevo Y arrancándonos Sí, no Feliz cumpleaños Para ser ¡Fapá! 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 ¡A la fileta!